El alcalde Juan Alberto Belloc propondrá que la empresa Alumalsa sea elegida como embajadora de la ciudad. Dedicada a la fabricación de piezas de aluminio para el mundo del motor, cuenta con casi mil trabajadores directos e indirectos. Los más de 8 millones de piezas al año dejan una facturación anual de más de 60 millones de euros. Para nosotros es una satisfacción el que esto sea así, pero es mucho más importante el reconocimiento que significa para la empresa. Porque nosotros pasaremos y la empresa quedará, espero. Quiero aprovechar también porque esto no es una labor ni del equipo directivo solo, es una labor de todos los que componen la empresa y entre ellos los trabajadores. Como ya lo fueron empresas como Industrias Químicas del Ebro, Balay o la Zaragozana, todo apunta a que Alumalsa será la nueva embajadora de la capital aragonesa. Para mí es fundamental para la concesión del premio el que hayan renunciado a la tentación de irse, de irse a otros lugares donde hay sueldos más bajos, condiciones laborales menos exigentes o condiciones medioambientales menos exigentes. Se han quedado aquí apostando por la calidad y por la especialización. Si la comisión de participación informa favorablemente, este reconocimiento se concedería en torno al mes de mayo. Gracias por ver el video.